Una vez tú te topaste con información de Filiberto, una vez Filiberto se escapa en el 90, tengo entendido que ahí es que se desaparece al fin y al cabo, te llegaste a topar con información de esa, porque para mí yo entiendo que esa década completa de los 90 hasta el fallecimiento que lo matan en el 2005 hay como un gap. Filiberto está muerto, Filiberto desgraciadamente está muerto. Existe más información, pero es una información bien puntual, también en ese momento está un poco esa relación entre el mito versus lo real, entonces también hay que trabajar eso con mucha sutileza, pero hay cosas, hay cosas. Tengo entendido que ya estaba debilitado el colectivo de los macheteros para este tiempo, porque ya estaban en clandestinaje y no había como que mucho movimiento en comparación al 70, 80. Sí, claro, en comparación a los arrestos del 85, ya luego los arrestos del 85, pues baja la actividad.